En el marco del Domingo de Pasco, el próximo 27 de marzo a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo la sexta Expoferia del Pan y la Talabartería en Santo Domingo, Tomaltepec, comunidad ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Sonia Martínez López, presidenta del Comité de la Expoferia, indicó que en este evento ya tradicional de esta comunidad participarán más de 120 productores de pan y 80 artesanos dedicados a la talabartería. Aunado a la venta del rico pan y los productos artesanales de talabartería, dijo que los visitantes podrán degustar de la amplia gama de productos gastronómicos típicos de la comunidad, así como de los atractivos naturales con los que cuenta Santo Domingo Tomaltepec. Dijo que este año se espera arriba en a esta población 4 mil visitantes, dejando una derrama económica mayor a 200 mil pesos. Vamos a encontrar pan de todas las variedades, como son conejo, pan de yema, resobado y pan dulce también. También vamos a encontrar lo que es la talabartería, gastronomía, como es el ator de espuma, el chocolate, el higadito y las empanadas de amarillo con carne de puerco. Otra cosa que también Santo Domingo ofrece son unas presas, tenemos dos, la gente puede asistir todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde, está abierto al público para ir a divertirse. También ya van muchos en ciclismo, también pueden asistir e ir los domingos con su familia a pasarse un rato agradable a las presas. Van danza regional, danza nacional, marimba, orquesta, rondalla, música latinoamericana, va a haber también un grupo de salsa y entre otros. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. MBM Televisión, Karime Cruz.